Hoy quiero dejar planteado para que el debate que se tenga es que queremos que Colombia se proyecte como el líder mundial de la sos-tecnibilidad. ¿Qué lo permite? Ser el segundo país más biodiverso del mundo y tener una fuerza transformadora hacia la cuarta revolución industrial. Esta ruta es posible y sé que entre todos la podemos lograr. Este es un gobierno que piensa en el país, que trasciende más allá de unas fechas o de un cargo, de una posición. Estamos pensando en el país y a dónde tiene que ir en los años próximos y ni hablar a mediano y a largo plazo. Y, por supuesto, está dado por ese gran concepto que hoy son las dos columnas vertebrales de cualquier evolución en cualquier país. La sostenibilidad y la tecnología. Este evento es el más importante de la región en temas de tecnología, de información y de las comunicaciones. Aquí nos reunimos todo el ecosistema digital y nos reunimos en un espacio académico y también de política pública a pensar, a innovar, a buscar nuevas soluciones, a identificar tal vez nuevos problemas. Tratar de que Colombia y la región sea un país que adopta cada vez de una mejor manera las tecnologías para el desarrollo de toda la población. Se consolida Anticom como el congreso más importante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Y este es el espacio central donde el invitado especial es el Ministerio de las TIC. Las empresas arrancan toda la parte de los aprendices durante seis meses. Terminamos la certificación. Inmediatamente las empresas usan la ley de primer empleo para contratar a estas personas en analítica, en ciberseguridad y desarrollo. El impulso de una sociedad digital e industria incluyente, eficiente, que permita esa dinamización del sector y del mercado y por supuesto que involucre a todos los actores. Agradecemos a la ministra, estuvimos con el viceministro y la viceministra también, conectividad y transformación digital. Y detrás de esto vamos a establecer un plan de trabajo que nos permite seguir avanzando para que Colombia sea un país digital. Y detrás de esto vamos a establecer un plan de trabajo que nos permite seguir avanzando para que Colombia sea un país.